El Congreso de Estados Unidos aprobó este sábado una medida provisional para financiar al gobierno federal durante 45 días. Se evita de esta manera, al menos parcialmente, el cierre inminente de la administración que iba a producirse esta medianoche. La medida de financiación va a permitir mantener al gobierno en funcionamiento y pagar los sueldos de los funcionarios, así como a los cerca de dos millones de personas que trabajan para su ejército. La iniciativa obtuvo finalmente apoyos suficientes de la Cámara Baja, tanto de congresistas demócratas como republicanos, pese al empeño de los conservadores más radicales en entorpecer la aprobación del presupuesto del país. El proyecto de ley tendrá que ser ahora aprobado de forma inmediata por el Senado estadounidense. Y ampliamos las novedades con José Díaz Briseño, periodista en Washington. José, por favor explícanos el alcance real de la medida provisional por los próximos 45 días para Estados Unidos. Una medida de último minuto presentada por el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y que sin embargo muestra una derrota para sus aspiraciones reales, pues por semanas estuvo buscando una ley que recortara mucho el financiamiento, al menos una tercera parte de diversas agencias de Estados Unidos, y también que incluyera duras medidas de protección fronteriza, incluyendo reiniciar el muro del expresidente Donald Trump en la frontera con México. Ahora, McCarthy debió presentar esta medida de último minuto que logró el apoyo demócrata que mantiene los niveles de financiamiento del gobierno por 45 días, pero que deja fuera una parte importante, cualquier financiamiento para Ucrania. Los demócratas esperan, de acuerdo con la Casa Blanca, que el líder McCarthy presente próximamente una medida sola para justamente evaluar el apoyo a Ucrania. Los niveles de aprobación dentro del Senado todavía están por verse alrededor de esta iniciativa, pero hay mucha confianza en Washington que se ha logrado desistir cualquier intento de cierre del gobierno. Bueno, hay que decir también que en este momento todavía se está analizando esta medida y hay que esperar para ver exactamente su desenlace. Los demócratas, sin embargo, están cantando victoria, mostrando que los radicales en la ala republicana han perdido de acuerdo con ellos. Muy interesante, José Díaz Briceño. Gracias. Gracias en Washington.